Veamos lo siguiente, materia numérica y si ustedes tienen lápiz y pluma, les pido por favor que anoten un flujo que les voy a explicar de cinco líneas para que vean que los números salen. Yo les presento aquí un cuadro que el administrador operador nos entregó a finales del mes de diciembre y dicho cuadro se denomina premio hípico presupuestado para el año 2022. Esto es lo que sale de Gran Casino, que lo tenemos en la entrada, Comisión Patrimonial, Juzgada Abancada, que son carreras de galgo, en la Comisión Patrimonial son las carreras locales y las carreras de Simulcastin, que ya el Simulcastin está alcanzando inclusive a las jugadas locales. Casino, que nos da 25%, Parintual, que nos da 23.2%, Comínguez 23.2%, galgo 1%. Según este presupuesto hecho sobre una base histórica, el cual nosotros revisamos y lo consideramos que es correcto, nos presenta el administrador operador un premio neto para el 2022 de 3.713.673,59. A eso le sumamos los 4 millones que aportan las maquinitas a través del Estado según ley y habría disponible presupuestado 7.713.673,59. Si lo manejamos de forma correcta y restamos el mínimo de 1.520.000 de clásicos, nos va quedando un subtotal de 6.193.673,59. Le restamos los compromisos que son reservas de eventos internacionales para eventos internacionales, 3% de adicional para nacionales, monta perdedora y los famosos 5 dólares por noche suman 296.297. Nos va dando un subtotal que se repartirían en 52 semanas 106.103.40. Si en caso tal, el peor escenario del tema de un abono de la deuda de 380.000 que en este momento no lo podemos aceptar, estaríamos hablando de 106.103.40. sin la deuda, 113.411.09. De cualquiera de las dos aristas sale porque ahora mismo nosotros se nos está repartiendo 90.000 dólares en promedio por semana. Dicho de otra forma, no existe una explicación lógica para que el calendario clásico no sea de la forma correcta de 1.520.000 mínimo para cumplir con la ley 28.